Hola, soy MJ, bienvenidos a un nuevo vídeo especial. Vamos a celebrar que estamos a puntito de llegar al millón de suscriptores con una nueva serie sobre dos de las cosas que más nos gustan, cine y comida. Y para ello analizaremos la función de la comida y la bebida en la obra de uno de los directores más gastrónomos, Alfred Hitchcock. Hablaremos de cine, de comida y haremos 3 recetas basadas en las películas del maestro del suspense. ¡Vamos allá! Psicosis es una de las películas más revolucionarias e influyentes de toda la historia del cine. Desvelar su argumento sería un crimen para el que aún no lo haya visto. Nos centraremos en un detalle de la escena inicial. Janet Leigh no come su sándwich para poder hacer el amor con su novio en una habitación de hotel. Luego, por la conversación, sabremos que no dispone de mucho tiempo y que su novio vive fuera. Los problemas económicos lo tienen asfixiado y le sirven de excusa para aplazar el matrimonio. Cuando más tarde la protagonista se detiene a pernoctar en un motel de carretera, Anthony Perkins le prepara la cena. Esta vez sí come, primero, porque tiene hambre, y segundo, y más importante, porque esta vez no tiene la intención de acostarse con nadie. Perkins la desea, pero ella solo está pensando en lo que hará el día siguiente. En Encadenados tenemos una de las secuencias más famosas de la filmografía de Alfred Hitchcock, aquella en la que Kerry Grant e Ingrid Bergman se besan apasionadamente mientras caminan o hablan por teléfono. ¿Sabéis de qué hablan mientras se besan? Cuando Kerry Grant vuelve al apartamento, trae noticias nefastas para la pareja. Mirad cómo ha quedado el pollo cocinado por Ingrid Bergman. Duro y quemado. Igual que su relación, que se ha visto frenada de manera inesperada. La mesa se queda puesta, pero ellos no cenarán esa noche. La composición del encuadre no los puede separar más. El uso posterior del plano contra plano refuerza aún más esta idea de separación. Nada que ver con la secuencia anterior, donde los dos enamorados siempre compartían plano. En El hombre que sabía demasiado encontramos una secuencia con comida aparentemente divertida, pero que resulta decisiva para hacer creíble lo que vendrá a continuación. James Stewart y Doris Day están en su primer día en Marrakech. Durante la cena en un restaurante típico marroquí conocen a los Dryton. Y es aquí donde trabarán amistad, gracias a la comicidad del momento. Stewart no logra sentarse ni comer cómodamente, lo que provoca las risas y complicidad de sus compañeros de mesa. Esto es decisivo para entender por qué solo un día después los McKenna tendrán la confianza suficiente como para dejar a su hijo al cuidado de los Dryton, una pareja que no aparenta ser lo que realmente son. Hay más mensajes en esta secuencia. Por ejemplo, vemos como el doctor McKenna pasa de sentirse vulnerable y agobiado a rebelarse y hacer las cosas a su manera, al margen de las normas. Esto también será importante para entender su comportamiento a lo largo de la película. Y aún hay más. También se nos muestra el papel sumiso de la señora Dryton frente a su marido. Es él quien aconseja cómo comer a los McKenna, mientras ella actúa como simple soporte. A la vez, vemos cómo Doris Day tiene autonomía y personalidad para tomar decisiones propias. Mirad cómo las filma Hitchcock. Los hombros de la señora Dryton están muy por debajo de los del marido. En cambio, los McKenna están a la misma altura, formando una especie de V. Esto acentúa su equilibrada relación. En apenas siete minutos Hitchcock te saca una sonrisa mientras te prepara para que seas capaz de entender cómo reaccionarán los personajes en situaciones posteriores. No es una simple escena agradable o de transición, aunque al espectador se lo parezca. El plato que intenta comer James Stewart es un tajín de pollo con limón y aceitunas, típico marroquí. ¿Queréis saber cómo se hace? ¡Vamos a verlo! Empezamos con el marinado del pollo la noche de antes. En un bol echamos media cebolla picada, dos cucharadas de cúrcuma en polvo, una cucharada de jengibre molido, una cucharada de pimienta negra molida, una cucharada de comino molido, una cucharada de sal, un buen puñado de perejil fresco picado y otro de cilantro fresco picado. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra, cantidad suficiente para hacer una especie de pasta con todos estos ingredientes. El pollo lo tenemos eviscerado. Pintamos primero todo el interior del pollo con la pasta del marinado y a continuación cubrimos todo el exterior. Quitamos las patas con una cuerda de uso alimentario y lo dejamos marinando en un bol tapado con film durante toda la noche. Vamos ya a cocinar el pollo el día siguiente. Echamos un par de cucharadas de aceite de oliva virgen extra en el tajín y añadimos una cebolla picada. Salamos y dejamos sofreír hasta que esté tierna y dorada. Mientras se termina de hacer la cebolla os enseño los limones encurtidos. Estos los hice para el vídeo de las conservas y los tengo en este tarro en la nevera desde entonces, duran meses. No os podéis imaginar como huelen. Cortamos en cuartos un limón y medio, introducimos dos trozos dentro del pollo y el resto lo repartimos por el tajín. Colocamos el pollo encima de la cebolla y echamos el resto del marinado que haya podido quedarse en el bol. Echamos 150 ml de caldo de pollo y tapamos. Dejamos cocinar a fuego lento durante 1 hora y media. Pasado el tiempo el pollo ya estará perfecto y tierno, pero para darle el bonito color dorado que tiene en la película lo destapamos y gratinamos 10 minutos en el horno. Una vez fuera del horno incorporamos un buen puñado de aceitunas. Ya podemos servirlo en la mesa y disfrutar de este plato tan espectacular. Lástima que James Stewart no supiera apreciarlo. Está tan tierno y jugoso que mirad, se deshace casi con mirarlo. ¿Puedes enamorarte de alguien nada más verlo? En el cine pasa muy a menudo. En Vértigo, James Stewart se enamora perdidamente de Kim Novak en cuanto la ve asomar de entre las paredes rojas del restaurante Ernest de San Francisco. Su vida de marrones y verdes apagados dará un vuelco a partir de este momento de rojo intenso. Este traveling que parte de él bebiendo en la barra y acaba en ella mientras come con su marido en el comedor viene a reforzar la idea expresada en una secuencia anterior. En concreto, el reencuadre, mismo efecto que vemos cuando el marido contrata a James Stewart. Este reencuadre alude a que esos personajes están haciendo una representación, como si de una obra de teatro se tratara. Estos detalles, que pasan desapercibidos para el espectador, son muy importantes para hacer creíble y dar complejidad a una historia. Mirad cuando la pareja sale del restaurante. Allí Hitchcock sitúa un espejo en el que ambos se ven reflejados, otro aviso de sus dobles intenciones. El restaurante volverá a aparecer en dos secuencias posteriores, pero con una función diferente que no vamos a desvelar. Esta película está repleta de sorpresas y giros inesperados que hacen que su primer visionado, como en Psicosis, sea especialmente emocionante. Es la obra más fascinante del director inglés. Incluso sus colaboradores habituales estuvieron más inspirados que nunca, especialmente el fotógrafo Robert Burks y el músico Bernard Herrmann. En muchas de sus películas, Hitchcock relacionaba la comida con el sexo. Por ejemplo, en Extraños en un tren, vemos una muestra bastante evidente. La infiel mujer de Farley Granger chupa un helado mientras mira a Robert Walker. La forma en que come el helado y su rostro en primer plano son más que suficientes para dar a entender qué desea esa mujer. La ventana indiscreta, bajo su apariencia de thriller, es en realidad una radiografía sobre las relaciones de pareja. James Stewart y Grace Kelly son, como todos los vecinos a los que espían, parte de ese estudio y las referencias al terreno sexual son más que evidentes. ¿Qué es esto si no? Durante la noche vemos a Grace Kelly por primera vez. Preciosa y espectacular. Lo primero que vemos de ella es su sombra reflejada en la cara de James Stewart. Luego, un plano subjetivo de Stewart, aunque esté dormido, aún no ha abierto los ojos. Por lo que Grace Kelly literalmente se está abalanzando sobre el espectador. Finalmente besa a Stewart y le pregunta por su pierna escayolada. A continuación, le pregunta... Inician aquí una conversación de pareja que irá derivando hacia una discusión sobre el compromiso, al parecer bastante frecuente. Ella, que es una chica con clase, no le traerá de cena cualquier cosa. Ha encargado una langosta a la termidor en un restaurante de lujo, el Club 21, para beber un Montrachet Bourgognese. Las dificultades de un escayolado Stewart en abrir el vino demuestran su incapacidad para casi cualquier tipo de acción. Mirad qué plano mientras toman el vino. Aunque están juntos con una luz ardiente de fondo, el marco de la ventana parte el encuadre y los separa. Ella rompe esta separación cuando le pide compromiso, pero James se esconde en el vino para evitar la conversación. Grace no bebe, porque lo que está hablando es demasiado importante para ella, hasta que James corta de raíz la charla. Es entonces cuando Grace sirve la mesa. Volven a hablar de los vecinos y de sí mismos, llegando a la conclusión de que la cena es el mejor momento para James. El plato de langosta simboliza, en efecto, el sexo. No es casualidad que en la siguiente escena veamos a Grace Kelly recostada en el sofá, con su falda simulando una sábana. Aquí arranca una nueva discusión sobre el compromiso que Hitchcock refuerza, como ya vimos en Encadenados con el uso del plano contra plano. Primero ocupan parcialmente el plano del otro, para acabar en planos totalmente separados. Paramos aquí para no hacer spoilers y desvelar la trama de esta película tan emocionante en todos los sentidos. Pero antes de seguir, ¿no os apetecería hincarle el diente a esa sensual langosta a la Termidor? Vamos a verlo. Este plato fue creado en París, a finales del siglo XIX, como homenaje a la obra de teatro Termidor. Durante mucho tiempo fue un plato distinguido y muchos restaurantes de lujo, como el Club 21 de Nueva York, lo tuvieron en sus cartas. Se puede hacer tanto con langosta como con bogavante. Aunque sean crustáceos físicamente diferentes, una vez cocinados son prácticamente idénticos. Yo usaré langosta. Recordad que el bogavante es el que tiene las pinzas grandes. Lo primero que tenemos que hacer es partir la langosta por la mitad. La colocamos en una bandeja de horno, salpimentamos y echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Introducimos en el horno precalentado a 180º durante 15 minutos. Durante los 15 minutos de cocción rociaremos la langosta un par de veces con mantequilla derretida. Vamos con la salsa. En un cazo echamos 50 g de mantequilla. Cuando empiece a derretirse incorporamos 30 g de harina de trigo. Cocinamos a temperatura baja durante 15 minutos mientras removemos con unas varillas para deshacer los grumos. A continuación vertemos 250 ml de leche tibia sin dejar de remover. Salpimentamos y seguimos batiendo. Mezclamos una yema de huevo tamaño L con 30 ml de nata para cocinar o crema de leche. Añadimos 1 cucharadita de mostaza y mezclamos bien. Una vez que la salsa empieza a espesar retiramos del fuego y mezclamos con la mezcla de yema, nata y mostaza. Mirad que cremosa nos ha quedado la salsa y sin un solo grumo. Ya tenemos la langosta lista. Retiramos con cuidado la carne del caparazón. Cortamos cada mitad de carne en varios trozos. Los vamos a cubrir de salsa. Para ello echamos un poco de salsa en un plato y colocamos encima los trozos de langosta. Es importante conservar su forma porque luego volveremos a meter la carne en el caparazón. Cubrimos la carne con más salsa hasta que esté totalmente cubierta. Volvemos a meter la carne en el caparazón. Salseamos con el resto de la salsa. Mirad que textura más maravillosa. Echamos un poco de queso mental por encima y gratinamos en el horno durante 5-10 minutos o hasta que esté dorado. Como en la película acompañaremos la langosta con unas patatas paja. Lo ideal es irlas preparando a la vez que la langosta para servir todo caliente y en su punto. Para asegurarnos que queden crujientes hemos de tenerlas unos 10 minutos ya cortadas en agua para que suelten el almidón. Antes de cocinarlas debemos secar bien con papel de cocina. Las cocinamos en abundante aceite de oliva de origen extra a fuego medio. Lo ideal es que primero se confiten, pues vamos a cocinarlas en dos tiempos. Una vez tiernas las retiramos sobre un colador para que escurran. Las podemos dejar hasta que tengamos la langosta gratinándose y entonces darle la segunda fritura. Esta segunda vez a fuego fuerte. Las vamos removiendo con cuidado para que no se rompan y así aseguramos que queden sueltas. Esto ha quedado fantástico, ligeramente doradas y crujientes. Nada más sacarlas las salamos. Estas patatas paja son el acompañamiento perfecto de nuestra langosta termidor. Seguro que James Stewart disfrutaría del plato, al contrario que con el tajín de pollo. La suerte es que nosotros podemos disfrutar de los dos. ¿Cuál es el lugar del hombre en el mundo? ¿Entendemos todo lo que pasa a nuestro alrededor? Los pájaros. Es la película más filosófica de Hitchcock. Para ello se sirve de múltiples metáforas en el entorno de un pequeño pueblo costero acosado de manera incomprensible por gaviotas, cuervos y gorriones. Una de las secuencias cruciales sucede en el restaurante del pueblo. Los personajes, variopintos y con Tippi Hedren en el centro de todo, discuten continuamente y acaban sin ponerse de acuerdo en nada. El momento más paradójico viene cuando se quejan de la actitud agresiva de los pájaros, mientras unos niños se zampan un pollo asado. Más que la comida, aquí lo significativo es el espacio elegido, el restaurante, que funciona como una especie de iglesia donde la gente se refugia del peligro exterior. Una secuencia compleja, larga y llena de matices que viene de un momento clave y va hacia otro aún más. Aquí el clásico plano general picado con el que Hitchcock marcaba siempre el instante más dramático para los protagonistas. Lo encontramos en muchas de sus películas. En Atrapa a un ladrón se usa la comida para enfatizar quién tiene el control de la situación. Lo vemos cuando Cary Grant invita al asegurador para forzarle a hacer un trato. Le sirve una porción de Kitch Lorraine y come con total tranquilidad ante la mayor incomodidad de su invitado. Poco a poco, Cary Grant acaba con la resistencia del asegurador. Como en la ventana indiscreta, el que bebe es el que se siente amenazado. Fijaos lo que hace Cary Grant cuando sabe que la policía conoce su plan. Sin embargo, recupera rápidamente el control y quien vuelve a estar inquieto y, por tanto, a beber, es su invitado. Volvemos a ver idéntica situación en la famosa escena del picnic en la carretera. Esta vez es Grace Kelly quien lleva la iniciativa. Ella sirve la comida, en este caso un muslo de pollo y acorrala a Cary Grant quien come visiblemente incómodo. Ayuda también a tener esta percepción la composición con Grace Kelly situada arriba, dominante, mientras Cary Grant queda abajo, casi ahogado por el encuadre. Es una secuencia que esconde también una fuerte carga erótica. Y otro uso de la comida, con el mismo fin, lo vemos cuando el asegurador suplica a la madre de Grace Kelly que guarde sus joyas en una caja fuerte y esta le ignora. Mirad lo que hace con el huevo de su desayuno. Con este simple gesto se demuestra su dominio de la situación. En Cortina rasgada hay otra de las mejores secuencias en la filmografía de Hitchcock. Es aquella que transcurre en una cocina de campo, cuando Paul Newman al ser descubierto tiene que acabar con la vida de un agente alemán. Las armas para acabar con él van desde una olla llena de comida hasta un cuchillo, para finalmente ser asfixiado en el horno. Hitchcock filma la acción íntegramente con primeros planos para darle aún más dramatismo. Una secuencia dura, sin música ni efectos, que muestra el protagonista matando con sus propias manos, haciendo al espectador copartícipe. Comida y muerte van de la mano en muchas ocasiones. En la soga los personajes beben muy a menudo. La bebida nos ayuda a entender el estado anímico de cada personaje conforme avanza la acción. Aquí no nos vale la interpretación que le dimos en Atrapa un ladrón. La trama de esta película es de lo más macabra. Dos amigos asesinan a un tercero por puro placer, y para celebrarlo invitan a los padres y novia del muerto, al exnovio de la novia y a un antiguo profesor de todos ellos. Esconden al muerto en un arcón, y sobre dicho arcón colocan toda la comida. Una ensalada, gambas, embutidos, un paté y un pollo asado. Cuando James Stewart empieza a sospechar que algo raro ocurre, Hitchcock se apoya en dos momentos relacionados con la comida. El primero, el postre, momento que Stewart aprovecha para hacer sus indagaciones. El segundo, cuando la criada desmonta la improvisada mesa del arcón. Metáfora de que el plan de los asesinos está empezando a quedar al descubierto. Hitchcock planteó la película como si estuviera formada por un único y largo plano secuencia, consiguiendo con ello que el tiempo de la ficción fuera el mismo que el real. El humor negro y la inocente candidez de los personajes destacan especialmente en Pero ¿Quién mató a Harry?, una de las películas más ligeras y libres de la etapa americana de Hitchcock. Es la inocencia, especialmente de dos de los personajes, la que pone en marcha la hilarante acción de la película. Y como símbolo de esa ingenuidad, Hitchcock utiliza la comida. En concreto, unos muffins de arándanos que serán mencionados dos veces antes de que aparezcan. Luego volverán a ser mencionados dos veces más convirtiéndose en una especie de leitmotiv. ¿Queréis pruebas de que este es el significado que realmente tienen en la película? Aquí las tenéis. ¿Qué puede ser más inocente que un niño? Los muffins son un dulce típico americano, como unas magdalenas. Debo confesar que los arándanos son uno de mis frutos rojos favoritos, ideales para rellenar muffins, tartas o incluso para hacer mermeladas. ¡Me encantan! Así que esta va a ser la tercera y última receta que vamos a recrear, unos muffins de arándanos rellenos de inocencia. Como la mayoría de los postres americanos están muy lejos de ser sanos, pero están riquísimos. Empezamos batiendo 85 g de mantequilla sin sal a temperatura ambiente cortada en cubos, junto con 215 g de azúcar. Batimos bien hasta que ambos ingredientes se hayan integrado totalmente. Sin dejar de batir incorporamos un huevo tamaño L y dos yemas. Para hacer estos muffins de arándanos he vuelto a fijarme en una receta de Martha Stewart, mi repostera americana favorita, cambiando algunas cantidades básicamente para adaptarlas a mi gusto. Retiramos la masa de las paredes con ayuda de una espátula y echamos una cucharadita de extracto de vainilla. Seguimos batiendo. En un bol echamos 320 g de harina de trigo, 12 g de levadura química o baking powder y una pizca de sal. Mezclamos bien y la incorporamos a la batidora en 3 tandas, tamizándola con ayuda de un colador. Batimos la primera tanda y echamos la mitad de la leche. Hemos de intercalar una tanda de harina y otra de leche acabando con harina. Bajamos la mezcla de las paredes y echamos la segunda tanda de harina. Una vez incorporada la harina vertemos el resto de la leche. En total hemos echado 230 ml de leche. Por último acabamos con el resto de la harina. Batimos hasta que la harina haya sido absorbida totalmente. Una vez tenemos esta maravillosa masa incorporamos 325 g de arándanos frescos que hemos lavado y secado previamente. Removemos con ayuda de una espátula para integrarlos bien por toda la masa. Yo voy a utilizar estos moldes específicos para muffins, pero si no tenéis podéis utilizar los rizados típicos de magdalenas. Llenamos cada cápsula con ayuda de una cuchara de helado. Hemos de llenar ¾ partes de los moldes. Espolvoreamos un pelín de azúcar en la superficie. Esto creará una costra dulce y crujiente que os va a encantar. Horno precalentado a 190 ºC. Opción arriba y abajo con la bandeja a media altura. Horneamos durante 25-30 minutos. Y aquí están nuestros muffins, una pinta estupenda con un bizcocho tierno y sabroso. El arándano horneado queda brutal entre una confitura y los trozos de la propia fruta. Desearéis que cada bocado tenga algún arándano. Hemos visto a lo largo de este vídeo el extenso uso que Hitchcock hacía de la bebida en casi todas sus películas. Lo vemos especialmente en Encadenados y La Soga. También en Con la Muerte en los Talones, donde a Cary Grant lo confunden con un espía. Otra de las películas más influyentes de la historia del cine, copiada y maltratada hasta la saciedad. Tras ser emborrachado a la fuerza, la película parece entrar en una especie de sueño o larga borrachera. ¿Es real todo lo que pasa a continuación? No profundizaremos en el tema para no desvelar la trama de una película trepidante, inverosímil, pero a la vez fascinante y donde Cary Grant encuentra en F. Mary Sand a la sucesora perfecta de Ingrid Bergman y Grace Kelly. Aquí de nuevo, el plano general picado, sinónimo de que el protagonista está en su peor momento. Si aún no has visto Con la Muerte en los Talones, no sé a qué estás esperando. Acabamos con Frenesí, la película más gastronómica de Alfred Hitchcock y la que en este sentido resume mejor el uso que el director inglés le dio a las comidas en sus obras. Gran parte de la acción transcurre en el mercado londinense de Covent Garden, lo que servirá para justificar una de las secuencias cumbre de la película, aquella en la que una de las chicas es metida en un saco de patatas. El asesinato de esta chica no se muestra en pantalla, sino fuera de campo, mientras la cámara baja las escaleras y sale de la casa, en pleno mercado. Una decisión tan arriesgada como genial. Ya hemos visto antes como mata el asesino y no es necesario volverlo a mostrar para que el espectador entienda lo que va a pasar. La relación entre la comida y el comisario es también muy interesante. Lo vemos comer satisfactoriamente un desayuno inglés, cuando cree tener el caso del asesino de la corbata resuelto. Luego, durante la cena, sufrirá los platos franceses a los que se ha aficionado su mujer, una sopa de pescado y unas codornices a la uva. Serán momentos en que su intuitiva mujer lo pondrá en aprietos, dudando de que el caso esté tan claro. En otra de estas escenas, mientras intenta engullir unos incomibles pies de cerdo, caerá rendido a la infalible intuición de su mujer. Es esta una película que, como la ventana indiscreta, vuelve a dejarse envolver por su apariencia de thriller para contar historias de pareja, aunque esta vez la visión es bastante más pesimista y apenas deja resquicio la esperanza. También hay un alto componente sexual en el uso de la comida. El asesino, por ejemplo, come siempre antes y después de violar y matar, como si la comida formara parte imprescindible de su ritual, o como si el acto de matar fuera para él tan necesario como comer. Muerte, sexo, comida... Así podría resumirse en solo tres palabras esta película, la penúltima del maestro, la más gastronómica de todas y una de las más impresionantes. Hemos comentado 13 películas pero podrían haber sido 10 o 20 más. La comida en el cine de Alfred Hitchcock siempre ha tenido una presencia muy importante. Decidme en los comentarios que os ha parecido este vídeo y no dudéis en darme vuestra opinión. Ya sabéis que todas vuestras sugerencias son escuchadas. Nos vemos en el próximo capítulo de la comida en el cine. ¡No faltéis!